Ave María Ave María María, tú sí, es mi paz y mi alegría María, María, oh María, madre mía El ángel vino del cielo y te anunció a ti María María, el ángel vino del cielo y te anunció a ti María María, tú sí, es mi paz y mi alegría María, María, oh María, madre mía Dios, hombre, es el misterio que cogiste en tu seno Dios, hombre, es el misterio que llevaste en tu seno María, tú sí, es mi paz y mi alegría María, María, oh María, madre mía Fuiste la elegida por el Dios vivo, oh María Fuiste la elegida, incomparable Virgen María María, tú sí, es mi paz y mi alegría María, 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 oh María, madre mía El verbo se ha encarnado, eres dichosa Virgen María El verbo se ha encarnado, Dios ha hecho en ti maravilla María, María, tú sí, es mi paz y mi alegría María, María, oh María, madre mía María, María, oh María, madre mía María, María, oh María, oh María, you página María, María, oh María, oh María, ology, es mi paz y mi alegría